El vallador y quisiera con fervor aquí plantar mi bandera al verlos con las pierneras, me trae del gaucho un reflejo y yo que vengo de lejos a cantar por mi raíz es un honor para mí cantar Trofero Vallejo Gracias le digo paisano que vino por esa huella es cantor y es una estrella mientras le estrecho mi mano quiero decirle paisano que mi verso testimonia que mi verso testimonia y digo con entereza sinónimo de limpieza esta noche la Patagonia Decía vine desde lejos, hermano aquí lo explico pues yo conocí de chico al gran tropero Vallejo hoy con sus versos añejo usted es un hombre sincero y además de ser trobero como buscando un recodo porque creo que hoy a todo usted nos marcó el sendero Yo soy un cantor sencillo y mi verso lo demuestra cantando las cosas nuestras me lichan Juan un potrillo le digo en tono sencillo quiero decirle a usted quiero decirle tal vez fue mi verso testimonia hombre de la Patagonia que era nacido en Cochrane esa amistad la me arboló y al dejarle con mi garra está sonando mi guitarra y mi verso cual chicolo como siempre ando solo he mirado esta zona la juventud me emociona y grito con mi nobleza Dios bendiga la belleza de la mujer patagona que sabia palabra amigo que usted ha sabido poner al cantarle a la mujer más puro que mata de trigo en este escenario digo más digna que las estrellas como esas cosas más bellas como el narincho de un pueblo y que fuera de nosotros si no existiera en ella Es muy lindo el concepto mas yo no tengo su fama y sepa a todas las damas le guardo yo aquí el respeto lo que dice yo lo acepto a la hora de cantar un chiste voy a dejar de una forma muy campera necesito compañera que al baque la voy a llevar necesita compañera con mi cántulo en arbol pues dijo que ando solo abriendo muchas tranqueras yo le canto a mi manera que me ilumine jesús le digo con mi virtud con mi canto es un albúr con mi canto es un albúr llévese pa' allá pa' el sur y pa' el pago mío y pa' taparla del frío yo llevo un poncho mapuche con ese poncho mapuche yo lo invito a terminar así me voy a apoyar así me voy a apoyar y espero el paisano escuche el piso no me hace ruche ni aunque la luz de la luna se lo hace rucho con fortuna pa' eso vine de lejos para cantar con Vallejo a venir un escaso luna gracias amigo